Yo quiero hacerte una pregunta, ¿ya tú habías recibido el bautismo del Espíritu de Santo cuando predicaste? 12 horas hablando en lengua, desde las 3 que yo le hablé a la pierna, pierna ahora, y yo vi literalmente, todo el mundo está ahí, y la pierna se le enderezó, pierna ahora, se enderezó, la mano torcida, literalmente así, se enderezó. Yo dije, bueno, esto es una película que estoy viviendo, en el micrófono, yo le dije, oye, pero ustedes son bárbaros, nadie grabó, con 20 teléfonos que había al principio, yo me lamenté, varón, yo iba en mi carrito para mi casa, yo dije, señor, se necesita grabar, varón, nunca yo, después de un evento, me iba a salir una lágrima, y a mí me salían literalmente dos lagrimonias, y yo dije, señor, pero papito bello, tú tenías que permitir, aunque sea que un agente tome esto para que el nombre tuyo sea exaltado. Tú puedes creer lo que yo escuché de parte de Dios, mientras yo manejaba. El señor me habló y me dijo, precisamente por eso hizo el milagro, porque nadie lo estaba grabando. Las muchas cámaras son espantamilagro en algunos lugares, y la gente pensaba que ya yo predicaba mucho, porque al otro día llegó un varón a mi casa, varón, ¿cómo está tu agenda para predicar en una campaña? Digo yo, ¿qué agenda, ni agenda? Dime cuándo. Invítame ya. Sí, claro. O sea, y de pronto se desapareció un dinero en mi familia, como por arte de magia, como decimos, realmente nosotros casi no hablamos de ese tema, pero esto es primicia, que le dijeron que un brujo podría ayudarle a recuperar ese dinero, nombre y apellido, y los mismos amigos lo tiraban para adelante, eres tú, eres tú, eres tú, 18 gente, nombre y apellido. Nombre y apellido, mi testigo es el Espíritu Santo de Dios. Y que tocaste ese tema de, desde que creciste viendo las pérdicas del pastor, ¿qué campaña, yo me imagino que ha sido mucha campaña de él, ¿cuál de esas campañas, yo sé que todas fueron poderosas, pero cuál de esas campañas te hizo sentir, decir, wow, de verdad que es un hombre de Dios? Wow, wow, me hiciste la pregunta y me llevaste de una vez al escenario. Wow. Bendiciones, bendiciones, te habla tu amigo y tu servidor Ismael Jardigan, y estamos aquí en tu programa Sobrenatural, donde cada lunes a las 7 p.m. hora centro, estamos aquí predicando y hablando experiencias que Dios hace cada semana. Sabemos que Dios está haciendo cosas poderosas. Hemos visto cómo Dios ha obrado en la vida de cada hombre de Dios. La semana pasada solamente estuvimos nosotros aquí, solamente yo, pero Dios hizo cosas poderosas. Y sabemos que Dios hoy esta noche tiene una palabra directamente para ti. Así que comparte esta transmisión lo más rápido posible. Dile a tus familiares que se conecten, llévale esta transmisión a todas las personas que tú conozcas. Agarra tu libreta, agarra tu lápiz, tu lapicero, para poner notas, porque Dios va a hacer algo impresionante para ti. Y esta noche tenemos al evangelista y el pastor Jorge. Amén. Pastor, saludos al mundo. Gloria al Señor. Qué bendición, Ismael, estar aquí con ustedes. Una gran bendición. Gloria al Señor. Venimos de San Cristóbal, República Dominicana. Y es un tremendo placer, Ismael, que tú me permites estar en tu programa, que ha sido de tanta edificación para las naciones. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adiós sea la gloria. Edwin. Amén. Saluda. Bendiciones a todas las personas que están ahí conectadas, a los que se van a conectar. Nos sentimos muy contentos de estar aquí y de poder escuchar experiencia del profeta Jorge Berriguete, ¿no? Berriguete. 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 Pero fluya, no hay problema. Lo que el hombre de Dios va a estar compartiendo con nosotros, como decía el profeta Ismael, que el lunes pasado no estuvimos aquí porque estábamos un poquito mal de la salud, pero gracias a Dios estamos aquí, expectante de lo que el Espíritu Santo va a hacer esta noche, Ismael. Amén, amén. Estamos aquí. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Sabemos que Dios está haciendo cosas impresionantes y sabemos que lo que Dios ha hecho en la vida de diferentes hombres de Dios ha impactado en nuestra vida y sabemos que hoy será algo impresionante. así que a mí como siempre me gusta comenzar el programa con una oración para que la gente pueda conectarse con la presencia de Dios y presentar el programa adelante de la presencia de Dios. Así que lo que están ahí, una nueva etapa en una nueva etapa en una nueva etapa en sus vidas Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor. Adelante. En este programa hacemos preguntas sobre cosas que han vivido los hombres y mujeres de Dios en sus ministerios, en sus vidas espirituales, cosas sobrenaturales, ejemplo en monte, en oración, en predicas, en campañas y experiencias que han tenido en su vida, su día, su día secular, su día normal. Y quiero comenzar con la simple pregunta en quién era el pastor Jorge antes de ser pastor, quién era él antes de convertirse, quién tú eras y cómo fue que usted, qué fue lo mejor dicho, qué fue lo que lo llamó la atención a secarse al evangelio de Cristo. Bueno, lo primero es Ismael nací en el evangelio. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Soy de una familia cristiana, desde mis padres, mis padres nacieron en el evangelio. Gloria a Dios. Yo y mis hermanos también. Mi infancia, ¿verdad? Crecí siendo cristiano y claro está, desde los 14 años en adelante fue que empecé a emprendizarme ya de mis padres. Amén. Porque una cosa es que tú nascas en el evangelio y otra cosa es que llega la oportunidad donde tú tomas tú la decisión. Exacto. Ya me entiendes. Eso sí. Exactamente, porque hay momentos que, por ejemplo, cuando tu papá, cuando tú eres chiquito y tu papá va a un partido, por ejemplo, de fútbol, de béisbol, automáticamente va a hacer partido. Amén. Si eres demócrata, tú eres ya demócrata. Entonces, llega una etapa en la vida donde ya tú no sigues simplemente el evangelio porque tus padres te enseñaron, sino porque ya tú tuviste un encuentro con Dios. Exacto. Y así comencé. A los 14 años comencé, aunque nací en el evangelio, obviamente como adolescente tuve algunas, alguna batallita, alguna cosita ahí como niño al fin. Amén. Pero a los 14 años fue mi encuentro personal con Dios. Guau, guau. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué pasó? Uf, tremendo, tremendo, tremendo. Todo comenzó cuando en mi familia pasó un proceso bien difícil. De hecho, mi mamá conoció a tu papá cuando tu papá tenía unos años, apenas estaba comenzando prácticamente el ministerio, que viajaba a Curaçao. Guau. Un proceso bien difícil. Después que mi padre lo tenía en todo, económicamente hablando, vivíamos bien. Yo no sabía lo que era el hambre. Y de pronto se desapareció un dinero en mi familia. Guau. Esto lo llevó a confiar en alguna consejería que le dijeron que un brujo podría ayudarle a recuperar ese dinero. El peor error, Ismael, príncipe, el peor error, amigo televidente que están ahí mirando esta transmisión, fue que mi padre confió después de haber nacido en el evangelio, confiaron en la brujería. Guau. Guau. Que locura. Fue terrible. Guau. En ese momento en adelante, Ismael, todo se fue abajo. Hasta nuestro testimonio, llegó una miseria que no quiero imaginarte. Mis padres viajaron a Curaçao, tuvieron que quedarse allá en Curaçao, que de hecho ahí fue como te decía, conocieron a tu papá allí. Gloria al Señor. Y eso Dios lo permitió de alguna manera porque eso fue lo que nos ayudó a nosotros a independizarnos de nuestro padre. Guau. Porque ese proceso, te estamos hablando, no de un proceso cualquiera, estamos hablando de un proceso bien difícil, sin dinero, donde ya no íbamos a la iglesia porque no teníamos ropa para ir a la iglesia. Guau. Se metió un espíritu de miseria bien terrible. Guau. Y en ese proceso fue mi encuentro con Dios. Guau. No tenía ni la menor idea todavía de que yo iba a ser un evangelista, que iba a estar aquí con ustedes, que es privilegio estar acá. Amén. Pero todo comenzó en ese proceso bien difícil que vivimos como familia. Guau. Guau. O sea, esta es la primera vez que usted dice esto en un lugar. Prácticamente. Sí, sí. O sea, yo nunca lo he predicado, nunca lo he hablado, nunca. Ah, guau, guau. Poderoso, porque eso es algo muy importante, porque prácticamente sucedió algo, un proceso fuerte, que eso fue lo que te llevó a conectarte más con Dios. Hay veces que hay pruebas en la vida de las personas que ellos piensan que es algo malo y sí puede ser que sea algo fuerte, pero esa situación al fin del día te lleva a conectarte y tener una relación más profunda con tu Padre, que es el Espíritu de Dios. Guau, muy poderoso como Dios funciona. Las estrategias de Dios son totalmente diferentes a veces, pero al fin del día está en los caminos de Dios. Eso es así. Nunca, gracias a Dios, ninguno de nuestros hermanos, con todo el proceso, ninguno nos descarriamos, ninguno nos fuimos al mundo. Todos tienen algún ministerio. Yo tengo un hermano que es pastor, tengo una hermana que es adoradora, tengo otro hermano que es evangelista, mis padres son pastores. Es un cambio tremendo, pero nunca cometimos el error de irnos al mundo. Con un proceso bien difícil, pero nos mantuvimos firme en la plata. Y lo que tú dijiste sobre que algunos procesos nos llevan a nosotros a confiar más en Dios y que a veces no nos entiende. Yo tengo un tema que se llama, yo no entiendo, pero te creo. Si hay momentos que no vamos a entender a Dios. Por ejemplo, casi la mayoría de los salmos que David habla de la presencia de Dios, que David habla de una humillación, fue después que él cayó. Amén, exactamente. Después que él cayó fue que empezó a escribir todos esos salmos tan hermosos como, Señor, tu presencia mejor que la vida. Amén. No fue antes de caer, fue después. Fue después. Entiende, después él apreció lo que él tenía. Exacto. Él nunca volvió a cualquerizar lo que Dios le había dado. Amén. Mejor tu presencia que la vida. Es mejor tu presencia que la cabeza de Goliat que levantó mis manos. Amén. Es mejor tu presencia que la fama. Es mejor tu presencia que el reinado. O sea, él comenzó a apreciar lo que él tenía después que cayó. O sea, no es que vamos a caer, porque Pablo también aclara que este filme, mira que no caiga. Exacto. Y donde abunda la gracia, perdón, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén, así es. Pero Pablo corrige y dice, no es para que la gracia abunde, no es que vamos a permanecer en el pecado. Exacto. Eso es muy importante entender, porque usted va a caer ahora. Dice, esto no es una tarjeta verde para que usted caiga en el pecado. No, 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 no. Esto es para que usted entienda que si usted cae, siete veces cae al justo y siete veces Dios lo levanta. Dios lo levanta. Al justo. Muy importante ese punto. Ahora, varón de Dios, ya después que usted tiene ese reencuentro o ese encuentro con el poder de Dios y la manifestación de Dios, ¿usted comienza a tener experiencias sobrenaturales a esa edad joven o esa edad de...? A los 15, 16 años comencé a tener experiencias con Dios. ¿Y cómo eran? ¿A dónde eran? ¿En el monte? ¿En la casa? ¿En la iglesia? Mira, mi primera experiencia que yo tuve con Dios, en mi adolescencia prácticamente, yo duré 12 años de silicio en la iglesia. Y son testimonios que tampoco nunca lo había contado. Esto es primera experiencia para este programa. ¿12 años? 12 años de silicio en la iglesia. ¿Amaneciendo en la iglesia? Amaneciendo. Mi pastor Héctor Abreu Asencio, la gente de mi iglesia, van a comentar ahí, van a dar testimonio de esto. Fue bien, bien, bien difícil la situación porque fue en pleno proceso, pero nunca olvidaré ese momento. Ahí, como a las 3 de la mañana, en uno de esos días que estuvimos ahí en la iglesia 12 años, yo escuché la voz de Dios audible de un ángel. Un ángel entró a las 3 de la mañana. Y siento la unción mientras habló de esto porque fue un momento muy sobrenatural. Y escuché su voz audible que me dijo, Jehová, abre puertas. Una voz trondosa. Gloria al Señor. Y de ese momento en adelante, Ismael, varón, nunca las puertas se han cerrado. Nunca, jamás, nunca. Dios siempre se mantuvo abriendo puertas. No importa qué puerta sea, pequeña, grande. Esa es una cuestión de nosotros. Es importante que Dios cumple su palabra. Amén, amén. Esa fue mi primera experiencia de yo escuchar la voz de Dios. Guau. Pero, ¿cómo comencé a predicar, a comenzar el ministerio? Un día llegó una campaña, teniendo 15 años. Cuando llegué a esa campaña, llegamos simplemente como invitados. No sé si tú sabes que los países invitan iglesia con iglesia. Nosotros fuimos a respaldar simplemente esa iglesia. Cuando llegamos a esa iglesia, el predicador faltó. Guau. Cuando el predicador falta, yo ando con mi copastor. Felipe se llama. Amén. Que amo ese hombre de Dios. Y yo recuerdo que, de pronto, el pastor de la campaña, le digo al copastor que yo andaba, le toca el mensaje porque el predicador no pudo venir. Y el copastor le dijo, no hay ningún problema. Pero cuando él le dio la espalda, le dijo, no, mire, usted que va a predicar, me dijo a mí. Guau. Yo le dije, yo, yo nunca he predicado ni en mi iglesia. No, aquí no. Había una multitud. Habían como 300 gente. Para mí eso eran 50 mil gente. Y él me aclaró esos ojos y me dijo, el Señor me dice que usted que va a predicar. Cuando él me dijo, el Señor me dice, Ismael. Eso tiene un peso. Claro. Yo dije, con todo y miedo, le dije, vamos a darle. Cuando yo le dije, vamos a darle, yo empecé a temblar del miedo. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué yo acabo de hacer? Y yo comencé a predicar. Nunca se me olvida que yo hablé de la mujer del flujo de sangre. Y empiezo a hablar de la mujer del flujo de sangre. Y empiezo a hablar de ella como yo podía ahí hablar. Y que la mujer del flujo de sangre que tocó el borde de su manto. Y el Espíritu Santo me interrumpió. Llama a una mujer. Te está hablando un joven de 15 años que no sabe distinguir bien la voz de Dios. No sé cómo él habla todavía. Pero yo siento esa voz que me está diciendo, llama a una mujer que tiene un problema en el estómago. Yo ignoré la voz. Y seguí predicando. Y la mujer del flujo de sangre. Y otra vez esa voz. Llama a una mujer que tiene un problema en el estómago. Te estoy hablando de mi primera predica. Así que imagínense como tú y yo. Y recuerdo bien que yo seguí predicando la segunda vez. La tercera vez. Sigo predicando. Llama a una mujer. Yo pensé. Ahí mientras ministraba. Yo dije, ven acá. Pero yo no tengo nada que perder. Esta es mi primera predica. Si fallé, fallé. La gente va a entender que tú tienes 15 años. Yo dije, voy a soltar la palabra. Y dije, aquí hay una mujer. Que tiene un problema en el estómago. Barón. Cayeron como 15 personas. La gente se asustó. Yo estaba asustado también. Mi testigo se le preguntó. Cayó. Entre lo que cayeron. Cayó la mujer que tiene el problema en el estómago. Vomitó un asunto. La campaña se acaba. Al otro día temprano. Llega el pastor de la muchacha. A mi casa. Yo no tenía teléfono. Llegó a mi casa y me dijo. Barón. La mujer que usted oró anoche. Que usted llamó. No podía comer nada. Y literalmente me dijo. Y está comiendo hasta piedra. Pero está completamente sana. Fue impresionante. ¿Por qué? Porque fue mi primera prédica. Exacto. O sea, no era de que tu tercera o tu quinta. No, y la gente pensaba que ya yo predicaba mucho. Porque al otro día llegó un varón a mi casa. Varón, ¿cómo está tu agenda para predicar en una campaña? Digo yo, ¿qué agenda ni agenda? Dime cuándo. Invítame ya. Sí, claro. O sea, wow, wow. Dios te respaldó. Dios te respaldó. Sobrenaturalmente. Wow. Y ahí comenzó el ministerio. Varón, ¿cuánto ya tú tienes? Porque faltó un predicador. ¿Cuánto ya tú tienes? Tengo 34 años. Ok, ok. Eso no fue hace mucho. Wow, Dios es bueno. Y entonces, después de... Antes, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ya te hubieras recibido el bautismo del Espíritu de Santo cuando predicaste? Sí, ya yo lo había recibido. ¿Cómo lo recibiste y qué pasó? Dios mío, una vigilia. De esa vigilia loca que hacía que salga antes allá. Disculpe, la palabra loca es algo... Fuera del humano. Fuera del humano. Amén. Una vigilia. Mis hermanos ninguno fueron. Y yo, Dios mío, me quedo, no me quedo, me quedo y no me quedo. ¿Y usted tenía hambre por el bautismo en eso? Sí, hambre, hambre de Dios tenía. Oye, ninguno de mis hermanos fueron esa noche. Yo me desanimé. Yo dije, wow, pero estaba oscuro. Era pie, no había gaícolos, nada. Yo arranco para mi iglesia. Cuando yo llego a la iglesia, que estaba en la vigilia de amanecida. No vigilia ni que era hasta las 12 como ahora. Sí, sí, sí. Ni que hasta las 11. Vigilia hasta las 7 de la mañana, hasta las 8. Wow. A las 3 de la mañana, mi pastor Héctor Abreu Asencio, que lo amo y lo respeto. Amén. Ese hombre de Dios se me acerca y me dice, mire, varón, una pregunta en el oído, pero en pleno coro, se estaba cantando un coro pentecostal. ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo del bautismo? Le digo yo, pastor, pero claro que yo quiero. Y oró por mí. Cuando oró por mí, en el momento yo no lo recibí. Ahí al instante yo no lo recibí. Cuando él me dio la espalda que se fue, empecé a hablar en lengua. Empecé a hablar en lengua. Ismael, ¿cuál es tu nombre, príncipe? Discúlpame. Edwin. Edwin. Mi experiencia a través de mi pastor, el Señor, me bautizó en el Espíritu Santo y Fuego. Y más nunca, hermano, hemos dejado de hablar en lengua. Gloria a Dios. Wow, wow. Y yo sé que eso fue impactante porque hay muchas personas que me han preguntado que cómo ellos pueden acceder al bautismo del Espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y yo le quiero hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir el bautismo? Pedirlo con fe y ser persistente. Amén. O sea, no es pedirlo hoy, no lo recibí, mañana cambio de petición. No, no. Es ser persistente. Se lo digo porque en mi tiempo éramos muy persistentes. Nosotros subíamos al monte, buscábamos a Dios, silicio, ayuno, hasta que Dios nos bautice. Si no nos bautizaba el Señor, no cambiábamos de petición. Amén. Era buscando el rostro de Dios hasta ser bautizado. Amén. Yo creo, Imael, que el problema de esta generación, uno de ellos es que no son persistentes. Así es. Y otra cosa, no anhelamos ese don. Claro. No lo anhelamos tanto. O sea, vamos al Congreso o vamos a la campaña y creemos que el predicador Dios lo va a usar para que tú lo recibas. Dios lo puede hacer. Sí, Dios lo puede hacer, pero mira qué cosa. Dios esperó que se fue tu pastor, que dio la espalda y ahí fue que tú recibiste. Muy buen enfoque tiene. O sea, no lo recibiste porque Él te puso la mano. Lo recibiste porque fue Dios que te puso la mano. Para que no sea el hombre que reciba la gloria, sino Dios. ¿Verdad? Así debe de ser y hay muchas personas que tienen que entender eso, que no se trata que yo tengo que orar por ti, que todo el mundo me está preguntando cómo recibo, cómo recibo, qué hago, ora por mí. Digo, no, mi hermano, tú anhelalo, búscalo, métete con Dios. Yo lo recibí cuando alguien oró por mí, pero hay otras personas que recibieron buscando a Dios. Buscando a Dios. Anhelándolo, viendo al monte, metiéndose con Dios hasta que Dios se lo manifieste. Yo le dije una silla algún día, que nunca se me olvida, que son pastores ahora. Yo le dije, yo fui a su casa porque sentí de parte del Señor. Le dije, mire, dice el Señor que se meta con Dios tres días de campaña. Dios me dijo que se lo diga. Yo fui simplemente, Dios me dijo que en tres días te va a bautizar. Se metieron con Dios, buscaron a Dios, silicio, ayuno. El último día de ayuno, toda la familia siendo llena del Espíritu Santo. Y hablaron en lengua. Pero ellos tuvieron que buscar. El Señor no me mandó a orar por ello. El Señor no me dijo, ora que yo lo bautizano, dile que se metan tres días de ayuno. Entonces, yo les recomiendo a todo el que no tiene ese don, lo primero es anhelar el don. Amén. O sea, no es que tú lo vas a recibir, tienes que anhelar ese don. Amén, amén. Porque el enemigo no quiere que se hable en lengua. El único idioma que Satanás no entiende es la lengua de fuego. Amén, amén. Satanás entiende árabe, entiende español, entiende inglés. Pero cuando tú hablas en lengua, la Biblia dice que tú hablas misterio con Dios. Amén, exacto. Y un misterio es algo escondido. Entonces, ¿por qué tú crees que Satanás le tira tanto a la lengua de fuego? Amén. Y que la iglesia no sea llena con ese don. Porque Satanás no quiere que se descubran su misterio. Wow, wow. El que habla en lengua habla misterio con Dios. Wow. Porque solamente, entonces, tú hablas en lengua, Satanás no te entiende. Wow, wow. Él se preocupa por saber lo que tú estás hablando. Yo les recomiendo a los pastores, a los evangelistas, a los líderes, que señores, llenen la iglesia con ese conocimiento de ser lleno del Espíritu Santo a través del don de lengua. Amén. Y no se van a arrepentir. Van a pecar menos, van a fallar menos. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, a mí nadie me había predicado. El pastor nunca había dado una enseñanza que era el bautismo del Espíritu Santo. Pero algo sí que, un punto muy importante que usted tocaba era el anhelarlo. Anhelarlo. El desearlo. El pastor de mi iglesia nunca, honestamente yo desde que me convertí, nunca había escuchado una enseñanza. Nunca sabía qué era el bautismo del Espíritu Santo, qué era hablar en lengua. No sabía nada de eso, pero yo estaba ahí, Señor, yo quiero más tu presencia, yo quiero conocerte. Era mi oración así, Señor. Y un día yo me recuerdo que estaba cantando una alabanza, repitiendo una oración, y en medio de esa oración el Espíritu no me bautiza. Sin yo tener un conocimiento de qué era el bautismo del Espíritu Santo, qué era hablar en lengua. Pero yo le estaba pidiendo al Señor, quiero tu presencia, quiero conocerte más, Señor, quiero más de ti, y lo anhelaba. Y el Señor como que, cuando yo recibí esto, yo tuve un conocimiento más profundo de quién era Dios para mí. Pero el punto muy importante que usted tocaba, anhelarlo. Anhelarlo. La clave está en anhelar la presencia de Dios, anhelar el bautismo, anhelar hasta que Dios lo cumpla, hasta que Dios lo traiga a la vida tuya. Porque mira, los hombres, de hecho, estaban predicando, ejercían un ministerio, pero no conocían quién era el Espíritu Santo. Tenían un conocimiento, pero no conocían quién era el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pablo llega y le dice, ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos oído. Ni siquiera hemos oído una enseñanza, una predicación de esto. ¿Ustedes lo quieren recibir? Claro. Pablo ora por ellos y lo recibe. Wow, wow. Entonces, el anhelarlo, porque ellos lo anhelaron. Cuando Pablo le dijo, ¿ustedes conocen? No, pero lo queremos conocer, lo queremos anhelar. Lo anhelaron. Amén. Sean llenos. Así es, así es. Barón, pastor, mira cuando ya después que usted comienza su ministerio, ya usted está predicando, ya está entrando a una etapa en tu vida espiritual que ya están comenzando a entender y madurar. ¿Cuándo es que usted comienza a ver milagros sobrenaturales ya en las campañas, en las cruzadas y en los cultos? ¿Cuándo es que usted comienza a ver ese tipo de liberación que la gente se asusta viendo lo endemoniado? O sea, tipo de cosas sobrenaturales que no es algo normal. Cuando yo comencé a ayunar, el ayuno, yo andaba con un joven en ese tiempo, que él se llama Eric Manuel, lo menciono porque son gente de bendición para mí, y él me enseñó a ayunar. Él comenzó su ministerio primero que yo, y yo veía que Dios lo usaba a él en liberación. Yo dije, ¿qué tú hiciste? Ayuno. Sí, él me dijo, ayuno, pero acuérdate del proceso que estoy pasando, el proceso económico que hay en mi casa. Entonces, él me recomendó, me dijo, no coja, yo ayuné 40 días, me dijo él. ¿Corrido? No. Entregando a las 6 de la tarde. Ok, ok. Entonces, pero él me dijo, no lo hagas tú, porque la situación económica en ti, yo por lo menos tenía cómo entregar. Yo no tenía cómo entregar. Wow, sí. Entonces, él me dijo, no lo hagas tú, pero, ¿qué va? Yo me metí con Dios, con todo y el proceso profeta. En ayuno y oración, 40 días. Después, 21 días. De 6 a 6, claro está. Varios días corridos. Entonces, de ahí en adelante, cuando el ministerio comenzó, yo empecé a ver milagros, a ver señales. El área que más Dios nos usa, por gracia y su misericordia, son los milagros. Yo empecé a ver manifestaciones sobrenaturales. Wow. Mi primer viaje fue a Cuba. Mmm. En Cuba yo vi cosas, varón, espantosas, tremendas. Wow. Yo recuerdo que me llevaron a una actividad, en una segunda planta. Yo recuerdo que cuando estaba predicando, yo estoy predicando y el pastor me dice, varón, no podemos usar el sonido porque los vecinos nos chivatearon. ¿Sabe lo que es chivatear? No, no. Bueno, ok. Los vecinos hablaron en contra de nosotros. Ah, ok. Se quejaron. Ya me parecimos chivatearon. Se quejaron y no podemos usar el sonido, no podemos usar el audio de la iglesia. Yo estoy reventado porque en Cuba se predica en cualquier horario. Wow. Si tú sabías eso. En Cuba no es igual que aquí, igual que en otros países que la gente está trabajando. A las 12 del mediodía te invitan a predicar y tú crees que un culto de tres gente se mete en 300 gente, 400 gente en cualquier sitio. Wow. Que no hay empleo. Se me invitaron a las 8 de la mañana. Oh, wow. Wow. 2 de la tarde. En la noche. Entonces yo estoy reventado. Cuando me toca predicar capela, le digo yo al cubano que estaba ahí, príncipe, ayúdame ahí, yo tengo que predicar la noche, predica tú. Sí. Me dice, oye, chico, ¿cómo tú eres tú? Y yo recuerdo que yo prediqué, oye, estoy abriendo la Biblia, abran su Biblia conmigo. Sí. Dice el pastor, espérese, hay una emergencia. Wow. ¿Qué pasa? Hay una muchacha allá abajo que ha ido al brujo, ha ido al médico, tiene un problema, tiene su cuerpo tipo vegetal. Wow. No mueve su mano, no pestaña, no hace nada. Dígale, mira a ver si la pueden subir, no podemos, baje usted. Cuando yo voy a bajar, el Señor me dice, no baje, dile que la carguen. Dice el Señor que la carguen. Cuando la carguen, que la traen al frente mío, que la tiraron ahí. Mi fe tambaleó. Wow. Mi fe hizo así. Yo dije, ay, Dios mío, que yo acabo de hacer. Yo tenía que bajar mejor. Wow. Porque por lo menos la gente no me van a ver. Me van a ver. Varón, cuando yo voy a orar por ella, sin experiencia, voy a orar por ella. Wow. Señor, el Señor me dice, no ore, reprende el espíritu que hay en ella. Yo dije, demonio, sal. La mujer despertó. Le estoy hablando, yo una mujer que tenía seis meses con su cuerpo tipo vegetal. Wow. No podía hablar. Mi testigo es el Espíritu Santo de lo que estoy hablando. Y siento de Dios que hay muchos que van a recibir milagros en esta transmisión. En el nombre de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. La mujer despertó. Empezó a abrazar a todo el mundo. Empezó a saludar a todo el mundo. Había un muchacho ahí en esa campaña, un joven, que él tomó una silla, tomó una silla, sube la pierna a la otra silla. No sabemos nada de lo que él está haciendo. La pierna de él, literalmente, era como así, a distancia. Wow. Y yo le digo, oye, ¿qué tú estás haciendo? Me dice, lo que pasa es que ella es vecina mía. Y si Dios hizo ese milagro con ella, también lo puede hacer conmigo. Mi madre. Loco de remate estaba ese. Wow. Mira, la unción fue tan fuerte en esa actividad, que yo estaba listo de que para orar por él. Oye, ¿tú lo crees? Cuando le dije, tú lo crees, la pierna le creció. Wow. Sin orar. No, no. No solamente sin poner la mano, no. Sin orar. Wow. Era una atmósfera que había ahí, tan fuerte. Un milagro. Que no había que orar por la gente. Wow. Wow. Al final, el pastor me dice, varón, tengo 30 años predicando. Yo nunca había visto eso. Le digo yo, varón, tranquilo, que yo tampoco lo había visto. Estamos en paz. Wow, wow, wow. El mael, amanecemos aquí contándote nada más del milagro. Wow, wow, wow. Hemos visto muchas cosas. No, pero sígueme contando, varón. Sigo contando. Sí, claro, pero para eso fue que te invitaba. Gloria. Mira, hubo una experiencia que yo viví de esto, de los milagros, que es el área que más Dios nos usa para su gloria. Yo estuve en un monte. Nosotros hacíamos unos retiros en un monte, monte Sinaí. Le llamamos allá en mi ciudad, San Cristóbal. Mientras nosotros hacíamos esos retiros, yo tenía que llevar mi sonido. Yo tengo un sonido no tan grande, un sonido para 600 personas aproximadamente. Yo llevo mi sonido, lo almo todo y tengo que predicar en una actividad. Así que yo armé todo. No había quien me ayude. No había mucha gente que me ayude. Me cansé físicamente. Cuando fuimos a la campaña, o sea, yo fui a una actividad, un retiro, un sábado, un mes de mañana. Dejo todo armado ahí y voy a mi retiro. Yo llego y el Señor me dio una palabra. Ahora me dijo, predica bajo el tema, un milagro sin anuncio. Oye, oye, que tema más raro. Yo me basé en la Biblia, donde el rey de Judá y el rey de Israel estaban a punto de pelear en el desierto por falta de lluvia, por falta de agua. ¿Se acuerdan? Sí. Que se buscaron en el liceo y el liceo dijo, oye, no hay un tañador aquí. Sí, sí, sí. Cuando el tañador empezó a tocar, el liceo entonces vino el don profético, se activó sobre él. Y dice el liceo, no habrá lluvia, no habrá relámpago, no habrá viento, por este valle se llenará de agua. Tú sabes que lo que anuncia una lluvia es el relámpago. Claro. Tú sientes una brisa fría, tú dices, wow, va a llover. Pero el liceo dice, no habrá relámpago, o sea, lo que anuncia la lluvia, no lo habrá, no habrá viento. O sea, tú no vas a poder, pero este valle se llenará de agua. Entonces, por eso mi mensaje fue basado en un milagro sin anuncio. Wow. Señores, lo que Dios estaba formando ahí, yo ni idea tenía. Yo pensaba que era un mensaje más. Wow. Wow. Estoy cansado físicamente. Estoy agotado. La gente empezaron a tomar teléfonos. Habían como 20 teléfonos grabando. Un mensaje que Dios me dio tremendo. La gente empezaron a grabar, pero yo no estoy predicando a mi estilo. Estoy predicando pasivo. Yo soy un predicador que me muevo, me sacudo, me corro. Amén. De candela. De candela. Y estoy predicando suave. Y la gente empezaron a bajar los teléfonos. A bajar los teléfonos. A bajar los teléfonos. Cuando yo miré, ya no había un teléfono grabando. Termino el mensaje. Cuando yo termino la prédica, me acuerdo que el pastor me dijo, vamos a orar por un niño que su mamá lo trajo. Dios mío. Dios del cielo, la gloria es tuya, Señor. Aleluya. Cuando me traen el niño, yo nunca había contado esto. Yo lo había contado al Ministerio Nuestro Fuego Celestial, pero públicamente. El niño tenía su mano así, literalmente. Señor, ¿ustedes creen en los milagros, lo que está mirando ahí? Amén, amén. ¿Ustedes creen aquí en los milagros? Yo lo creo. Porque hay cosas que no se pueden ni contar. Yo creo. No, 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 pero tú lo tienes que contar aquí, mi hermano. El niño tenía su cuerpo. Mira, la pierna la tenía así. Wow. De tanto caminar, no sé si me paro, no sé si para mostrarle algo. Sí, sí. La rodilla, aquí le salió dos tustumas, dos, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. La viento, tustumas, le salió aquí porque caminaba con la rodilla. De tanto caminar con la rodilla, le creció esto aquí. Como callos. Exactamente, pero alterado así. Wow. Señores, mi fe no estaba alta. El público estaba aceptado. Todo el mundo estaba agotado. Yo no prediqué a mi estilo. No había una atmósfera. No había una atmósfera. Para ti no había una atmósfera. No había. Wow. Yo no esperaba. Siento la unción de Dios. Yo no esperaba un milagro. Exacto, manaya. Yo no esperaba que no iba a hacer nada. Sí, sí. Y cuando lo trajeron ahí, yo dije, no tuve miedo. Esta vez no tuve tanto miedo porque no fui yo que lo llamé. Amén. Exacto, te lo trajeron. Lo trajeron. Sí, sí. Yo dije, bueno, me pidieron que ore. Sí. Cuando yo iba a orar, así como así por orar, escuché el Espíritu Santo en mi corazón que me hablaba, ¿cuál fue el tema que tú predicate? Un milagro sin anuncio. Wow. Cuando, oye, a mí se me olvida hasta el tema, ¿eh? Sí. Y el Señor me acordó el tema, un milagro sin anuncio. Señores, cuando yo estoy frente a Él, que yo vi con mis ojos, que yo le hablé a la pierna, pierna ahora, y yo vi literalmente, todo el mundo está ahí, y la pierna se le enderezó. La siguiente pierna, pierna ahora, pierna ahora, se enderezó. La mano torcida, literalmente así, se enderezó. Yo dije, bueno, esto es una película que estoy viviendo. Ay, mi madre. O esto, sobrenatural. La gente se quedaron así. Las almas, los vecinos, empezaron a llegar. Wow. Y empezaron a llegar. Dios mío. Yo siento que algo se está activando aquí. Mientras estoy hablando de esto, estoy viendo ángeles. Sí, se están activando ahora mismo, milagro. Amén. Si algo pasa contigo, solamente llama, escribe, porque yo siento que algo se está rompiendo ahora. Algo se está activando. En el nombre de Jesús. Cuando, de pronto, el niño está de pie. Cuando el niño está de pie, la mamá está con sus ojos cerrados. Ella no lo sabe todavía. Una muchacha no cristiana. Cuando ella abre sus ojos que había a su hijo de pie, eso fue en Jaina, piedra blanca. Lo menciono para que los comentarios. En una iglesia bien pequeña, Ismael, varón, habían simplemente como 40 gente. Era una iglesia bien pequeña, 40 o 50 personas. Wow, wow. Cuando el niño está de pie, que la mamá abre sus ojos. Mira, ella cayó al piso. Wow. Yo no sé si fue del susto o de la unción. Yo lo que sé es que ella cayó al piso, llegan los amigos, llegan la gente. Se llenó el lugar. Wow. Habían como 14 amigos y los 14 dijeron, yo quiero el Dios que usted detiene. Gloria a Dios. Se convirtieron. El milagro más tangible que yo he visto en mi ministerio fue ese milagro. Wow. Pero ¿sabe qué? Mira, yo le quiero enseñar algo que el Señor me enseñó después de ese milagro. Yo dije, wow, pero ustedes son tremendos. Ustedes, nadie grabó esto. En el micrófono yo le dije, oye, pero ustedes son bárbaros. Wow. Nadie grabó. Nadie grabó con 20 teléfonos que había al principio. Y yo dije, pero ni con un, ¿sabes lo que un guay a hielo? Sí, sí, sí. En mi tiempo había unos teléfonos Qualcomm de los grandes. Sí, de los grandes, sí. Yo dije, ni un teléfono de esos salió a grabar. Wow. Yo me lamenté, varón. Yo iba en mi carrito para mi casa. Yo dije, señor. Sí, porque se necesita grabar. Pero, varón, nunca yo, después de un evento, me iba a salir una lágrima. Y a mí me salían literalmente dos lagrimonias. Y yo dije, señor, pero, papito bello, tú tenías que permitir que sea que una gente tome esto para que el nombre tuyo sea exaltado. Amén. Tú puedes creer lo que yo escuché de parte de Dios mientras yo manejaba. El señor me habló y me dijo, precisamente por eso hizo el milagro, porque nadie lo estaba grabando. Wow. Wow. Suena raro, ¿no? Pero yo aprendí de ese momento en adelante que no todos los lugares hay que grabar. Amén. Hay momentos que hay que... ¿Tú no has vivido una experiencia que donde no se graba como que ocurren más cosas? Obvio. ¿Tú no has vivido experiencia? Sí, claro, me he pasado dos veces ya. Dos veces. Hay cosas que uno tiene que tener discernimiento. Yo tengo multimedia. Tengo una buena inversión, por gracia de Dios, en multimedia. Amén. Y yo creo en eso. Amén. Pero hay un momento que hay que ir con el discernimiento. Jesús le dijo a algunos enfermos, no lo diga. Ajá. No lo hable. Wow, es verdad. Simplemente, no lo diga. A otros le decían, muéstrate al sacerdote. Sí. Wow. Al gadareno le dijo, ve y cuenta cuán grande cosa. O sea, no es que no se puede hacer. Exacto. Ojo. A algunos le decían, no lo diga. Al leproso le dijo, muéstrate al sacerdote. Al gadareno también le dijo, ve y cuenta. O sea, lo está lanzando que lo cuente. Exacto. Pero no todo se cuenta, Ismael. Wow. Hay cosas que hay que hacer. De hecho, las muchas cámaras son espantamilagro en algunos lugares. Wow. Créemelo que es así. Bueno, al menos yo lo entendí así. No, es así, varón. Porque fue una experiencia que yo tuve. Es así. Yo llorando para que el Señor, pues, Señor, nadie lo grabó. Y yo llamé al pastor. Cuando, pastor, es verdad que nadie lo grabó. Y después entonces el Señor me habló cuando estaba llegando a mi casa. Precisamente por eso es el milagro. ¿Por qué tú crees que eso espanta el milagro? Por la intención del corazón de quien está, de quien está predicando. Exacto. La intención. Muchas veces nosotros ayunamos, oramos para ser visto. Jesús corrigió en Mateo 6, una de las correcciones que él dio, antes de enseñarle a orar, le dijo, le dijo, no sean como los hipócritas, como los fariseos, que ellos aman el orar en pie, en público, en la sinagoga. O sea, es un espíritu farisaico, que le gusta ser visto. Entonces, cuando la intención, no es que el nombre de Dios sea exaltado, sino que un ministerio sea exaltado, sino que un hombre sea exaltado, entonces ahí viene la escasez en los milagros. Viene la escasez en el mover. No es que no lo hagamos, sino simplemente que eso puede impedir que el poder de Dios, todo está, repito, en la intención. Amén. En lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Si la intención tuya de ayunar para que Dios haga milagro es ser famoso, Dios no va a hacer milagro. Sencillo. No se va a mover. Si la intención de que Dios haga milagro es conseguir dinero por medio de ese milagro, simplemente Dios no va a hacer milagro. Así es. Porque Dios no cae, yo lo voy a decir dominicano, Dios no cae en gancho. No, no. Dios lo primero, mira, cuando Dios, Ismael, si Dios te permite a ti ver milagro en tu ministerio es porque tu corazón te ha preparado. Amén. Tu corazón está listo para verlo. Amén. Tu corazón está listo para verlo. Amén. Si tu corazón no está listo, por más que tú grites, por más que tú ayunes, por más que tú ores, por más que tú hagas lo que sea, lo primero es la intención del corazón. Claro. Porque Isaías lo habló y el Espíritu del Señor, Jehová, está sobre mí. Porque mi Dios, Jehová. ¿Para qué? Para dar libertad a lo cautivo. ¿Para qué más? Para dar apertura de la cárcel. Amén. Para anunciar el año agradable del Señor. O sea, fíjate que no hay para ser bendecido, para ser conocido, sino que la unción que Dios te dio es para libertar lo cautivo. Amén. Vas a tener una unción genuina y va Dios a moverse sobrenaturalmente. Yo admiro mucho a tu papá. Amén. ¿Por qué yo admiro mucho a tu papá? Porque yo sé que Dios le ha permitido vivir tantos milagros. Y es por su corazón. Wow. Por la humildad del corazón de tu papá. Amén. Yo honro el ministerio de tu papá. Le doy gloria al Señor por esto. Porque nosotros crecimos viendo a tu papá ministrar. Wow. Y a través de tu papá nosotros aprendimos la humildad sobre todas las cosas. Wow, wow. Y sobre todo lo que he mirado aquí en todo esto, la inversión y el carácter que ustedes le dan al ministerio. Amén, amén. Yo vine a ministrar a tu iglesia, ¿verdad? Ministramos ahí, por gracia de Dios, un privilegiazo. Amén. Pero más allá de predicar, yo me llevo un mensaje. Y es que tengo un norte del por qué Dios le ha permitido crecer en el ministerio y alimentar millones de gente. Número uno, el llamado que tienen. Amén. Dios lo llamó. Amén. Es indiscutible. Dios lo llamó. Lo siguiente es que se prepararon. Supieron valorar lo que Dios puso en la mano de ustedes. Amén. Y por eso honramos el ministerio de ustedes. Amén. Así es. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que tocaste ese tema de que creciste viendo las pérdicas del pastor, ¿qué campaña? Yo me imagino que ha sido muchas campañas de él. ¿Cuál de esas campañas, yo sé que todas fueron poderosas, pero cuál de esas campañas te hizo sentir, decir, wow, de verdad que es un hombre de Dios? Wow. Wow. Me hiciste la pregunta y me llevaste de una vez al escenario. Wow. Lunes de fuego en San Cristóbal. Wow. Lunes de fuego, San Cristóbal. Uno de los lunes de fuego más terribles que se ha dado. Dicho por ellos, porque ellos son los que se mueven, por Miguel. Pero ¿cuál es? Tú no fuiste ese lunes de fuego. Ese fue en el polideportivo de San Cristóbal. ¿Ese fue el de bajo lluvia? No. No. Ese fue una locura. Ese fue terrible también. Ese fue una locura. Ese fue una locura. Pero sí me acuerdo, yo estaba en la plataforma arriba y se extendió demasiado el evento. Era un día feriado, 21 de enero. Wow. Oye esto, se extendieron. O sea, a los predicadores se les entregaba un poquito tarde. Entonces, por esa razón, se extendieron mucho en la música. Se extendieron. ¿Te debo de una manera? Demasiado. Se extendieron. Me reservo los nombres de los predicadores porque no queremos nada en contra. O sea, no hay nada. Amén. Dios se movió con todos los predicadores. Amén, amén. Pero a un carro le entregaron muy tarde. Muy de noche. Demasiado, varón. Eso siempre lo hace. Entonces, nosotros, nosotros no vendimos ese día comida ni nada. Cometimos el error. El equipo de trabajo, yo era parte del equipo de trabajo. Sí, sí. Y el error que nosotros cometimos es que en las reuniones que se hacía, ninguno hablamos del tema de vender comida. Wow. Y esa actividad comenzó a las 10 de la mañana. Y estábamos ahí todavía a las 10 de la noche. Ismael, 12 horas. Y se llenó el lugar. Lo más sorprendente que yo tenía aquí arriba, yo mismo dije, yo voy a ver si es verdad que Dios dice Juan Carlos con este cansancio que hay aquí. No, sí. Y yo me imagino que mucha gente se fueron y ya la atmósfera está comenzando a bajar. No, varón. Varón. A bajar no. Se estaban durmiendo literalmente la gente. Wow. Mira, la gente estaban así literalmente. Y yo veo que Juan Carlos comienza. Y a ver si me acuerdo el mensaje. Dios mío. Creo que fue de José. Eso está en YouTube, lo pueden buscar. El lunes de fuego San Cristóbal, polideportivo. Que yo veo que Juan Carlos va subiendo. Tu papá va subiendo. Y él comenzó suave. Y comenzó suave, suave. De pronto, varón, el lugar literalmente tembló. Yo sentí que el lugar literalmente tembló. Eso se inundó. Yo veía el mover de Dios. La gente siendo libre. Paralítico, poniéndose de pie. Fue una locura. Desde ese momento en adelante. No era que yo dudaba de tu papá. Yo sé que Dios lo usa. Sí, sí. Pero yo como que dije, no, no, espérate. Dios está con ese hombre. Amén. Obligado, obligado. ¿Tú sabes lo que tú entregaste en un pueblo? Cansado. Cansado. Sí, sí. Eran cuatro predicadores. No. Y de pronto levantás atmósfera. Wow. Solamente Dios lo podía hacer. Y también lo que pasó en San Cristóbal. ¿Tú fuiste a San Cristóbal? ¿A cuál? ¿Al estadio bajo lluvia? No, yo no fui a ninguno. Yo nada más lo vi por internet. Juan Carlos Harrigan bajo lluvia. Busquen eso en YouTube también. Sí, está ahí. Ese estaba loco. Wow. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí en primera clase. Yo estaba ahí. Primera fila. Sí. Yo estaba ahí. Que empezó a llover. Y llueve. Y empieza la lluvia. Y empieza la lluvia. Juan Carlos dice que él ha hablado por muchas campañas que él ora para que haya lluvia y se detiene. Pero de pronto él dice, pero escucho el agua de Dios que me dice, mojate por mí. Cuando él cruzó, cuando él le pasó por el agua a una mujer que tenía un bastón. Una muleta. Sí, una muleta en la mano. Soltó la muleta con todo. Y que tenía algo en el cuello. Y también la que tenía. Sí, sí. Y no solo eso, sino la salvación de las almas anoche. Amén. Se convirtieron mucha gente. Wow. Pero bajo lluvia. Bajo lluvia. Fue una locura. Fue una locura. Fue una locura. Dios ha hecho muchas cosas impresionantes a través del ministerio del pastor. Amén. Bueno, y quiero hacer una pregunta. Usted ha ido al monte ahora, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es esa experiencia que usted me puede decir del monte que usted puede decir que es terrible? Que usted vio cosas locas en el monte. Puede ser con ángeles, demonios o lo que sea que Dios, que se pueda hablar, que la gente no se pueda confundir. Pero experiencias o visiones que usted ha tenido en el monte sobrenaturales que lo ha impactado. Bueno, yo recuerdo que aparte de lo que te dije, ¿verdad? Cuando escuché esa voz, una de las cosas que más yo experimento en Dios, doy gloria al Señor por esto, es escuchar su voz. Amén. Por eso, con todo respeto del que no cree en la voz de Dios, con todo respeto del que duda, del que cuestiona. Amén. Con este servidor que está aquí, se lo digo con toda humildad, pero están perdiendo su tiempo. Claro. Sencillo. Claro. Están perdiendo su tiempo. Pero, claro, eso es claro. Lo hemos experimentado. Amén. O sea, eso es sencillo. Entonces, cuando tú experimentas algo, tú no discutes con gente porque ya tú lo experimentaste. No, claro. Es verdad, tú no puedes discutir con gente. Tú no puedes discutir con gente. Yo no puedo discutir con un camarógrafo, yo no sé de cámara. Exacto. Él es el que sabe de cámara. Entonces, se lo digo con todo humildad, o sea, que no suene cosa, pero yo no pierdo mi tiempo con gente que no crea en los milagros. Ya yo he visto milagros. O sea, no hay forma de que alguien me diga a mí que no existen los milagros. O sea, no hay manera, no hay nada en el mundo que se inventen cualquier cosa. No existe nada que me diga a mí, ni que me haga dudar ni siquiera un centímetro. No, nada. Yo lo he experimentado. Amén. Entonces, escuché la voz de Dios, la voz de Dios. Lo que más yo he hecho es escuchar la voz de Dios. O sea, lo que más el Señor ha hecho conmigo, perdón, es escuchar su voz. He escuchado mucho la voz de Dios. En la noche, una vez, Dios mío, tuve una experiencia, porque el Señor se me mostró como maestro. Wow. En uno de esos montes, yo recuerdo que el Señor me estaba enseñando cómo suceden los milagros y cómo no suceden los milagros. Wow. Una experiencia, simplemente. Yo recuerdo que tuve un sueño donde había como una mesa, una mesa. Había un joven que andaba conmigo. Nunca Dios me ha permitido saber quién andaba conmigo. Lo único que yo sé es que andaba alguien conmigo. Había un anciano, un anciano vestido de blanco así. Wow. Completamente. Y en el sueño, en la visión, me pasó como un pote, un galón de agua vacío, un galón vacío. Y me pasó como un mapa. En el mapa, tiene como una raya así. Y él me dice, mira, tú ves esa raya. Esa raya es un río. Tú ves como que tiene un mapa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, él me está indicando, la raya del mapa es un río. Wow. Y me dice él, de ese río, lléname este galón. Y yo, yo, what? ¿Cómo así? Sí, sí. Del río que está en el mapa, lléname el galón. Yo no lo estaba creyendo. Yo simplemente lo obedecí. Sí. Tomé el galón vacío y le puse el papel normal, el papel. El mapa. Ajá, el mapa. Y lo puse ahí. Y no pasó nada. Y él me dice, ¿qué pasó? Le digo yo, lo que pasa es que yo no le he creído todavía. Y yo le dije, ahora sí lo voy a hacer. Cuando le hice la segunda vez, el papel normal empezó a llenar el galón. Y empieza a llenar el galón. Yo quito el mapa, el papel, y el galón siguió llenándose solo. Wow. Ya no necesité ni siquiera la lógica del papel, sino que siguió llenándose solo. Y el señor me dijo, a esa dimensión te quiere llevar Dios. Fuh, y se acabó. Entonces, ¿por qué yo te digo que cómo sucede y cómo no sucede? Porque la primera vez no sucedió. No fue porque no había, sino porque yo no lo creía. A veces los milagros no pasan, mi príncipe, varón de Dios. No es porque Dios no lo quiere hacer, a veces por la poca fe de nosotros. ¿Me entiendes? Por la poca fe de nosotros. Es verdad. Porque hubo alguien que le dijo, Señor, si tú quieres, puede limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Quiero ser limpio, le dijo al leproso. Amén. Entonces, Dios siempre quiere. Así es. Amén. Jesús siempre quiere limpiar. Así es. Jesús siempre quiere sanar. Señores, los milagros no son una idea de nosotros. Amén. Es una idea de Dios. Exacto. Ser lleno del Espíritu Santo no es una idea de nosotros, es una idea de Dios. Amén. Entonces, esa experiencia que tuvo Imael fue muy, 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 muy sobrenatural. Es que si yo... No, 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 pero cuenta. Cuenta, cuenta. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. A respecto de lo que estaba hablando usted, yo sé que hay muchas personas ahí que son locos para escuchar esto. ¿Cómo usted hizo, qué es lo que usted hizo para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo usted, o qué es lo que usted hace para escuchar la voz de Dios? Orar, buscar el rostro de Dios, pero también tenemos que familiarizarnos con la voz de Dios. No es que él no habla, es que nosotros a veces no nos familiarizamos con... No la conocemos. Exactamente. Que fue lo que pasó con Samuel. Wow. Samuel confundió, al principio, como no conocía la voz de Dios, confundió la voz de Dios con la voz del hombre. ¿Se entiende? Sí. Porque cuando Jehová lo abre, él piensa que es el I. O sea, se está confundiendo la voz de Dios con la voz del hombre. ¿Pero por qué? Porque no intimaba con Dios todavía. Pero tú llegas a un punto de conocer tanto la voz de Dios y familiarizarte tanto con la voz de Dios, que ya Dios no te tiene que hablar con voz audible para tú saber que Dios te está hablando. Exacto. Ya es en tu interior que te habla. Exactamente. Y eso es algo muy, muy importante para que la gente entienda. Sí. Porque la gente a veces espera a Dios que... Que hable de voz audible solamente. De una manera espectacular. Una manera que rompa paredes, que el techo caiga para el piso, que haya relámpago, que el trono, que siete ángeles con diferentes caras, alas, de todo. Ellos esperan algo tan espectacular que se están olvidando que lo espectacular, lo sobrenatural vive adentro de ti. Amén. Está en ti. Está en ti. No tiene que hacer tanta cosa, no tiene que hacer tanto show, porque si hace tanto show es porque ya está cansado de hablarte en tu interior, que él tiene que manifestarse para que tus ojos naturales lo vean y lo crean. Pero ya Dios hace mucho que está hablando contigo. Lo que pasa es que tú no le quieres poner la atención o la importancia que debe de poner la importancia para tú poder escuchar la voz de Dios como debe de ser. Claro que sí. Escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve en una campaña que... Ese no es mi área, porque Dios te usa cuando Él quiera. Amén. No sé que el área mía... Yo sé cuál es mi área al predicar. Yo no varío. Yo trato de hacer... Lo que Dios te dice. Punto. Oye, eso es algo muy importante porque te había escuchado de una predicante que tú siguieras, de un hombre de Dios, que él dijo, yo no tengo el don de milagro, yo no tengo el don de sanidad, yo no tengo el don de liberación, pero yo tengo el Espíritu Santo. Y ya. Y si tengo el Espíritu Santo y si Dios quiere usarme ese día en liberación, Dios me va a usar en liberación. No significa que tengo el don, sino que el Espíritu Santo... Exactamente. El que da el don está conmigo. Está conmigo. Y si esa es la necesidad del lugar, eso va a suceder. O sea, tengo el dueño del don. Exactamente. Eso es lo que tú necesitas. Exactamente. Entonces, pero hay una función que es la tuya. Tú tienes que saber cuál es tu función. Claro, tú tienes que saber cuál es tu función. Cuál es tu función. Tú siempre fluyes. Exactamente. Y ese hombre era profeta, es profeta. Amén. Mira, mi área, o sea, el área donde Dios me usa no es el área de la profecía tanto. Dios me ha usado muchísimas veces, pero esa no es mi función original. Claro. 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 La voz de Dios, la voz de Dios, literalmente, cuando yo comencé. Jorge. Escuché varias veces la voz de Dios llamando de madrugada. Wow. El ángel me dijo, Dios abre puertas. No fue al corazón. Fue una voz audible. Por esta vez, Dios me está hablando a mi espíritu. Wow. Llama a fulana. Fulana de tal, ¿qué pase? Una amiga pasó. Y fulana de tal, nombre y apellido, y los mismos amigos los tiraban para adelante. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Dieciocho gente. Pasaron. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Mi testigo es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Nombre y apellido. Dieciocho gente. Y pregúntame qué. Los dieciocho eran impíos. Y los dieciocho se convirtieron en Jesucristo. Wow. Hace muchos años de eso, más nunca Dios me usaba así. En esa área no. Wow. O sea, lo que estamos haciendo es la comparación de cómo escuchar la voz de Dios. Así es. Y yo me escuché en nombre. Yo me escuché en nombre con voz audible. Llama a Leo. Llama a fulano. No, sino que esta vez fue interna en mi espíritu. En tu espíritu. Y yo escuché claramente mi espíritu. Lo llamaba con seguridad. Y los mismos impíos, ellos mismos los tiraban para adelante. Eres tú. Wow. Eres tú. Eres tú. Y los dieciocho se convirtieron. Wow. Wow. Eso es algo muy, muy. Muy, pero muy importante que todo cristiano debe de saber que Dios siempre habla, pero no siempre te va a hablar a voz audible, sino que él siempre va a querer hablar. Muy importante. A punto. Porque la voz audible es cuando tú lo escuchas con tu carne. Es tus oídos carnales que lo escuchan. Pero cuando él habla a tu hombre interior, a tu espíritu, es a tu espíritu, a tu espíritu que él está hablando. Espíritu a espíritu. Espíritu a espíritu. Donde él habita, donde él quiere hablarte, es a tu espíritu. Realmente, cuando él te habla a voz audible, es algo poderoso, pero eso es algo que él ya, ya él lo puede hacer cuando él quiera. Pero en realidad, donde tú debes de conectarte con Dios, es en tu espíritu. Porque Dios no habla con carne, él habla con espíritu. Y es el tiempo que tú, no sé qué tiempo, qué tiempo no queda. No, 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 varón, pero olvídate del tiempo. Mira, y es el tiempo que tú dures con Dios. Es el tiempo que tú pases con Dios. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te cases, por ejemplo, cuando tú te cases, tú llegas a un punto donde a tu futura esposa, que en ese tiempo va a ser tu esposa, tú al principio no la vas a conocer bien. Sí, exacto. Siendo novio, tú crees que tú la conoces. Sí, es verdad. Entonces, el primer año, el primer año, tú crees que tú la conoces. No, mentira. Entonces, van a pasar unos cuantos añitos. Sí, sí, que tú vas a conocer. Realmente, tú la vas a conocer. Por ejemplo, yo no tengo tantos años de casado. Sí. Voy a cumplir 10 años con mi esposa. Y esos 10 años que yo tengo con mi esposa, ella ya la conozco un poco. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Cuando mi esposa está enojada conmigo o algo, lo que sea, yo no tengo que preguntarle lo que ella quiere. Sí. Ya yo sé que ella está enojada. ¿Qué es lo que? La mujer necesita esto, necesita una zapatilla, hay que comprarle sus zapatillas. La mujer necesita. Entonces, yo salgo tranquilo, mira tu zapatilla y, ah, no me la compre, ¿no? Pero ella no me ha dicho que necesita una zapatilla. Una buena revelación. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que ella necesita la zapatilla? Porque tenemos tiempo ya. Sí. Entonces, así mismo es en Dios. Wow. Entonces, a veces nosotros no necesitamos que Dios nos hable como audibles porque ya somos, ya en la, el Dios picarte un ojo, estoy parafraseando, ¿eh? Ajá. El Dios acepte así, ya tú sabes que Él quiere. Amén, exacto. Todo tiene que ver, Ismael, siervo del Señor, por el tiempo que pasamos con Dios. Exacto. El problema es que nosotros pasamos demasiado tiempo en lo natural. Exacto. Entonces, ¿de dónde tú vienes? ¿Cuál es tu origen originalmente? ¿Cuál es tu origen? De República Dominicana. No, no, yo estoy hablando en el, en el, en el, desde la eternidad. Estoy hablando. Oh, perdón, perdón. En la presencia de Dios. En la presencia. O sea, nosotros somos, dice la Biblia que Pablo habla, que nosotros somos peregrinos. Nosotros somos embajadores. Dice, dice, dice Juan que nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿dónde tú eres? De la presencia de Dios. Tú vienes de allá. Entonces, nosotros pasamos más tiempo en lo natural que desde nuestro origen. Wow. ¿Ya entendemos? Sí, sí. Entonces, tú sacas un pez del agua y ese pez se va a asfixiar. Exacto. Claro. Entonces, nosotros pasamos demasiado tiempo viendo noticias. Fuera de la flor. Entonces, por eso es que nosotros lo vemos como tan imposible. Wow. ¿Ves? Porque pasamos mucho tiempo aquí y en este natural. Aquí hay mucha lógica. Doma dos o cuatro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero cuando tú vas a tu origen, donde tú vienes, que es el mundo espiritual. Donde yo... Mucha gente no va a entender ese asunto. Claro. Pero es que tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. Entonces, Dios te da 24 horas. Si tú duras más tiempo de esas 24 horas en lo natural, tú te vas a convertir más lógico en la ley y en la cultura de este mundo. Por eso, Dios nos está exigiendo que pasemos tiempo en el mundo espiritual, que es nuestro origen, que es donde nosotros venimos. Y es el problema, que quieren llevar lo natural a la iglesia. Exactamente. Quieren llevar la cosa lógica a la iglesia, cuando las cosas lógicas no están en la iglesia. Y mira qué cosa, ese tema que tomaste, que tocaste. Dice la Biblia en Romano 8. 8. Ocuparse del Espíritu es vida y paz, pero ocuparse de la carne es muerte. Por eso es que cuando uno vive en el Espíritu, vive toda la vida en paz, en vida, en algo nuevo, en algo fresco. Porque las cosas del Espíritu son cosas nuevas y frescas, pero la cosa de la carne es muerte. Te saque de la comunión de Dios. Es como tú dices, es como un pez fuera de agua. Si un pez está fuera de agua, no tiene vida, pero cuando está en su agua o cuando tú estás en la fuente, ahí va a correr ríos de agua, vida de tu ser, y vas a comenzar a conocer cosas que tu ojo no vio, ni oído ha escuchado. Vas a comenzar a experimentar cosas que tú nunca te habías imaginado. Claro. ¿Por qué Eliseo vio tantas visiones? ¿Y por qué los demás de su tiempo no? ¿Por qué Elías vio tantas visiones? ¿Por qué Ezequiel vio el Valle del Hueso Seco? ¿Por qué? Porque estaban sumergidos en Dios. Señores, no es que Dios tiene favoritos. No es que tú sí, tú no. No es que Dios hace una fila. Mira, tú sí, tú no. Fulano sí, fulano no. Señores, es que Dios lo que quiere que nos sumergamos en Él. Aquí no hay excepción. Dios no tiene cultura, Dios no tiene ley de que los mexicanos sí, que los dominicanos sí, que fulano sí. Es que Dios es el que le busca le haya, es la ley. Punto. El que le busca le haya. Hay que buscar a Dios. Hay algo también que mucha gente predica de Elías, de que a Elías le vino depresión, que esto al otro. Y yo meditando en la palabra y meditando en esa historia de Elías, Dios me administraba algo muy poderoso. Porque mucha gente hoy predica de la depresión, de la ansiedad, y siendo cristianos que caen en ese espíritu de depresión y de ansiedad. Y predican de Elías, que Elías, mira, Elías fue un hombre que oraba fervientemente, hacía descender fuego del cielo, y Elías cayó en un tiempo de depresión. Pero ¿por qué Elías cayó en ese tiempo de depresión? Porque Elías se desconectó de la presencia de Dios. Y ese es el problema. Dios me habló y él me decía, hay mucha gente que está desconectado de la presencia de Dios, aún pastores, aún líderes, por eso es que viven en depresión, siendo cristianos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de desconectarnos de la fuente de Dios, de pasar tiempo con la fuente que es Cristo. Entonces hay gente que deja de orar, que deja de ayunar, que deja de pasar tiempo en la presencia de Dios, por eso viven en depresión, viven en ansiedad. ¿Por qué? Porque es imposible, profeta Jorge, es imposible que yo ore tres horas o cuatro horas y que yo no sienta corrientes, ríos de agua uva que fluyen en mí, porque la oración rompe cualquier espíritu, me da gozo, me da alegría. Es imposible que yo escudriñe la palabra de Dios y la palabra no me transforme, porque la Biblia dice que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo es posible que pastores, líderes están en depresión? Pero si tú me dices que tú oras, que tú escudriñas la Biblia, ¿pero por qué vivías en una vida de depresión? Y hablan de Elías, pero Elías, claro, Elías dice que oraba fervientemente. Cuando dejó de orar por el decreto de Jezabel, fue que Elías vivió en depresión. Le vino temor, le vino miedo. Y ese es el punto de mucha gente hoy en día, que viven en ese espíritu, porque la pregunta es, ¿por qué te viene eso? Es porque te dejaste la fuente, desconectaste la fuente. San Juan dice que si nosotros nos desconectamos de la fuente, ¿me entiende? Él es la Biblia, ¿me entiende? Y nosotros somos los pámpanos. Si se ha parado de Dios, no somos nada. Amén. Así es, así es. Eso es muy importante. Mira, ya para terminar, pero hablando de eso, una vez el pastor predicaba de algo de eso, y le decía, ¿cómo puede ser que un pastor sufra de depresión si es que busca de Dios? Exacto. Él hablaba de un testimonio de un pastor que se quitó la vida en Brasil. Llegó a la noticia. Un pastor con una iglesia inmensa. Wow. Y ese testimonio fue como en 2021, que él lo soltó al principio o al final de 2020. Y había un varón ahí, que ese varón se fue de la iglesia, hablando mal del pastor. Wow. Y yo me lo encontré una vez comprando, en el mall ahí, comprando una ropa. Me lo encontré ahí y él se como que estaba escondiendo, porque esa persona, yo lo he ayudado, lo llevaba a la iglesia, lo llevaba al Monte Auraí, lo llevaba a su casa, le compraba comida. Yo estaba ahí para él. Sí, sí. O sea, yo le di mi confianza a ese hombre. Bueno, me lo encuentro, bla, bla, bla. Comenzamos a conversar. Digo, Balón, ¿por qué te fuiste? Y me digo, a mí no me gustó porque el pastor comenzó a hablar de esto y de lo otro, de que cómo él no sabe lo que sufrí, la gente que sufre de depresión. Yo soy uno que sufre de depresión. Esto y lo otro. Y él no sabe. Usted no sabe lo que nosotros pasamos. Usted no sabe nada. Dije, Balón, ahí estás mal tú. Dije, ¿cómo así? Porque tú no estás buscando a Dios. Punto, mi hermano. Si usted está en depresión, Balón, si usted no está buscando a Dios, es porque usted va a estar toda la... Los que están en depresión, si yo cuando me paso una batalla, si yo me dejo llevar por la gente, que no, que fulano de tal, y yo me estuve y me pongo a llorar, es porque yo estoy dudando de quién es mi Dios. ¿De quién es tu Dios? Y me olvido de mi identidad que Dios a mí me ha dado. Claro. Entonces, cuando una persona hace eso, es porque no conoce a Dios. Yo le dije, Balón, en verdad tú no conoces a Dios. Y él se sintió mal cuando se lo dije. Pero le dije, aunque tú te sientas mal y te sientas ofendido, así es, Balón. Así es. Es bíblico. Amén. Cada hombre de Dios, cuando están pasando su batalla, claro, cada uno va a pasar depresión. Seguro que sí. Vamos a pasar tiempo de angustia, pero yo sé que Dios siempre va a enviar un ángel para motivarnos y animarnos a levantarnos otra vez, pero eso no nos da una luz verde para caer en ese espíritu. O para vivir todo el tiempo así. Porque es un espíritu. Claro. Es un espíritu. Pero Dios es el Dios que te puede sacar de ahí y te puede ayudar. Hombre de Dios, quiero que hagas una oración. Por ellos, los que están ahí, hay casi mil personas conectadas por YouTube. Aleluya. Quiero que hagas una oración sobre ellos para que ellos puedan entrar a esa etapa o esa dimensión en Dios para que sus ojos espirituales se les puedan abrir y ellos puedan tener ese encuentro genuino con el Espíritu de Dios. Pero que también, aparte de eso, que su intención de su corazón, como usted hablaba, no sea que la gente lo vea, sino que agradar a Dios y hacer la voluntad poderosa de Dios. Amén. Uno de los consejos, antes de hacer otra oración, que le puedo dar a esta generación, especialmente a los jóvenes que están creciendo, es pedirle a Dios nuestra función en el Evangelio. Amén. Amén. Entienden, que seamos todos evangelistas, saber cuál es nuestra área. Amén. No forzar los milagros. Amén. No forzar la profecía. Amén. Amén. No forzar las puertas. Amén. Simplemente descubrir cuál es mi llamado. Amén. Yo sé cuál es mi llamado y no lo descubrí cuando yo comencé. Amén. Lo comencé como 15 años después. Yo tengo casi 19 años predicando y hace como 3 o 4 años que descubrí mi rol. Wow. Sabía que era predicador, pero no sabía cuál era mi rol. Wow. Y ya yo sé cuál es mi rol. Por eso yo no ando inventando con nada que no sea, que no sea mi área. Amén. Amén. Eso me ha ayudado bastante. Amén. Y espero que a ti también. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cordero de Dios. Cada pastor que está conectado ahí. En el nombre de Jesús. Cada mujer de Dios que está conectada ahí. Cada evangelista, cada profeta, mis colegas evangelistas, cada hombre de Dios que está ahí en cada país. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Dios, por cada adorador, los músicos que están ahí, Señor. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que te estemos viendo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda hernia va para afuera. Fibroma. Todo problema terminal, todo cáncer, toda enfermedad, producto de brujería, en el nombre de Jesús. Suelta los cuerpos ahora por el poder de la palabra. Gracias. Desatamos la unción que pudren los yugos. Declaramos que el poder de Dios empieza a levantarse el pastor que está caído, a levantarse el evangelista que está caído, a levantarse el profeta que quiere tirar la toalla. No tire la toalla, Elías. Hay tiempo todavía por ver la gloria de Dios. Hay un tiempo todavía para que esa iglesia crezca. Dios no miente. ¿Por qué dudar de un Dios que nunca ha mentido? ¿Por qué dudar de un Dios que nunca, gloria a Dios, ha perdido una batalla? ¿Por qué dudar de un Dios que nunca nos ha traicionado? El hombre te ha traicionado. Dios no. Confía en Él. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu espíritu de depresión suelta los cuerpos, suelta los matrimonios, suelta la familia por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, el poder de Dios se está moviendo ahora por el poder de la palabra. Empieza a ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Habla en nuevas lenguas. Que la unción surga ahora en los hogares. Que la unción surga en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en Estados Unidos, en República Dominicana, en todo lugar que se vea este video. Gloria a Dios con esta transmisión. Gloria a Dios y un futuro video en el nombre de Jesús. Y aclaramos que el poder de Dios se mueva, que Dios empiece a pagar deuda, que Dios empiece a moverse ahora por la palabra. En el nombre de Jesús, hombre de Dios, tú no estás solo. Mujer de Dios, tú no estás sola. Este es el tiempo. Cristo viene. Cristo viene. Y ahora que Cristo viene, vas a tirar la toalla. Ahora que estamos los últimos días, vas a tirar la toalla. Toma valor. Toma fuerza. Toma ahora, gloria a Dios, esa antorcha y anuncia a tu vecino. Anúnciale a tu familia de que la unción de Dios está, gloria a Dios, disponible, no solo para ti, sino también para ellos. Anúnciale a la gente que Dios no hace excepción de personas, que si Dios te está usando a ti, también lo puede usar a ellos. Alabado sea Dios. Dios va a levantar una generación, una generación que tenga misericordia, una generación que extienda su mano al caído, una generación que extienda su mano a aquel que la necesita en el nombre de Jesús de Nazaret. Exaltamos unidad pastoral, unidad pastoral en todas las naciones, que cada pastor se una, que cada evangelista se una, que cada profeta se una, que cada hombre de Dios en cada nación. Yo declaro, Imael, mira, que haya reuniones, reuniones de profetas, reuniones de evangelistas, reuniones de pastores, que se vaya la competencia, que se vaya la envidia, que se vaya el celo. Vamos a unirnos, unidos, vamos a vencer, Imael. Gracias por tenerlo acá. Amén. En el nombre de Jesús, gracias Padre por todo lo que tú has hecho, gracias por este hombre de Dios. Oramos por su familia, por toda su iglesia, Señor, por su vida y su ministerio para que le siga abriendo más puertas, para que lo siga usando aún más en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria sea en el nombre del Señor. Varón, gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti, gracias a ti. Esa experiencia del niño Varón nunca se me va a olvidar, Varón. Gloria a Dios. Ese milagro nunca se me va a olvidar. Eso fue algo poderoso. Eso es algo poderoso. Yo sé que Dios va a seguir haciendo más cosas. Imael, vamos a hacer algo antes de que terminemos esta transmisión. Perdóname que estoy rompiendo. Dile, dile. Vamos a hacer algo. Todo el que está enfermo, ahora mismo, todo el que, ¿cuánta gente hay ahí conectado? 972. Todo el que está ahí, ahora mismo, coloque un enfermo. Si tiene depresión, si tiene cualquier problema, colóquelo ahí. No sé, frente a la tablet, frente al televisor, frente al celular, donde quiera que usted no esté mirando. Si tiene algún hermano, familiar que esté enfermo, mándele el link. Vaya, corre, le voy a dar un minuto para que lo haga. Amén, amén. Corra. Vamos a darle un minuto, Imael. Un minutico. Corra, mándele el link. Si tiene algún enfermo, o sea, algún familiar que esté enfermo, en un caso o algo, mándale el link, corre, dile, corre que van a orar por ti. Un minuto y van 20 segundos. Vamos a orar para que el cáncer salga ahora. Vamos a orar para que el problema terminal salga ahora. En el nombre de Jesús. Vamos a orar para que algo ocurra ahora en el nombre de Jesús. Pero corre, manda el link a tu gente, el grupo de WhatsApp, a todo el mundo. Va a ocurrir milagro ahora. Wow. Vamos a ocurrir señales y prodigios ahora. Te van a llamar, te van a testificar para gloria y honra del Señor. en el nombre de Jesús. 30 segundos más. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Te estoy dando tiempo para que si tiene algún familiar se conecte rápido. Mucha gente comentando en la enfermedad. En el nombre de Jesús. Ok. Ok. Mira, ni te vamos a preguntar qué enfermedad tienes. Solamente cree. No importa lo que tenga ahora. En el nombre de Jesús. Vamos a tomarlo de la mano ahí. En el nombre de Jesús. Como puedan ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tómate de la mano allá en casa de quien tú está ahí. No sé si estás solo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo te tomará de la mano también. No te preocupes. Pero toma de la mano a quien está a tu lado ahí en casa. Padre, en el nombre de Jesús. Haz milagro ahora. Crea muela. Crea pulmones. Crea tejido. Cambia sangre. Pon sangre nueva. En el nombre de Jesús. Ese hombre, Dios mío, que está desahuciado por la ciencia médica. Padre, quita leucemia, infección, todo cáncer, sida, hemorragia, todo problema en el páncreas, problema en los insistinos, en los intestinos, en el nombre de Jesús Nazaret. Todo problema a terminar se ha quitado ahora. Ahora. Luce. Ahora. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Las naciones llenas del poder de Dios. Tu casa llena del poder de Dios. En el nombre de Jesús Nazaret. Hueso. Créanse ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rodilla doblada. Toda columna desviada. Enderecense ahora. En el nombre de Jesús. Oído sordo. Escuchen ahora. Ojo ciego. Vean ahora en el nombre de Jesús. Es poderoso. Hombre, mujer, mudo. Escucha ahora en el nombre de Jesús Nazaret. Por el poder de la palabra de Dios. Sean sano y libre. Demonio de enfermedad. Suéltalo cuerpo ahora. Demonio de enfermedad. Suéltalo cuerpo ahora. Espíritu inmundo. Espíritu de toda maldición generacional. Heredado de su tatarabuelo, su bisabuelo. Se han cortado ahora toda maldición en el nombre de Jesús Nazaret. Por el poder de la palabra. Amén. Amén. Dios en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Todo espíritu de levianismo, promosexualidad, en el nombre de Jesús, reprendemos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Todo espíritu de presión, en el nombre de Jesús, se rompe. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Barón, gracias por esa oración, por el milagro, para que Dios haga algo impresionante sobre cada persona que está ahí conectado. Para que la gente sepa que Dios es Dios y que Dios todavía hace milagro y que Dios todavía liberta lo cautivo y que Dios todavía abre puertas donde no haya puertas. Y que Dios todavía sigue siendo el poderoso de Israel. Así es. Amén. Gracias por conectarse esta hermosa noche. Amén. 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 Amén.